A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir estas letras Y aunque sea un poquito mal hecha, lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido una joven que mucho adorabas No me llamen un hombre cualquiera, hagas decir que por ella llorabas Recargado de un pozo se miraba como el trébol las vidas se alejaban Me sentí solo y triste, perdido, jaqueta de violeta y nublada Yo me fui a la primera cantina y me bebí muchas copas de vino Yo no sé mal decir ni mal digo, pero ahí renegué el destino Desde aquella cantina miraba dos pañuelos que ondeaba muy lejos Tal vez era quizás de las copas o del vino tal vez un reflejo Yo salí por las calles oscuras no miraba brillar una estrella Una nube llenando en mis ojos me cego aquella noche por ella A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no les cuelgo el retrato dedicado por su puño y dedo Y a la luz de una vela le sirvo lo que tanto he guardado en secreto Salgo en juicio y regreso borracho porque amor como al que no lo encuentro Y a la luz de una vela le sirvo lo que tanto he guardado en secreto Y a la luz de una vela le sirvo lo que tanto he guardado en secreto